El rostro de Luis Enrique 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 Viene Gaby El rostro de Luis Enrique El rostro de Luis Enrique El rostro de Luis Enrique Viene que ataca, se va en diagonal El rostro de Luis Enrique 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 Carlos Soler El rostro de Luis Enrique 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 Yo creo que el pase de Olmo. Gría 10, Salvador 1, Olmo 10, el 82, que es el máximo. Atención que viene España. La pelota de Gaby, el disparo, se le escapa. El envío a Carlos Soler a la izquierda de la portería de Keylor Navas. Pues dos nueve. Yo me quedo con que los atacantes van a estar con la flecha para arriba. Efectivamente, y que Luis Enrique va a intentar y va a conseguir que nadie se venga a relajar después de este resultado contundente, tremendamente espectacular. El arranque formidable de la selección española. Sonrisa medida en los jugadores. Todo lo que podía salir bien, ha salido bien. Multiplíquenle por dos, casi de manera exponencial. Partidazo descomunal de España.